Oye, pues hasta aquí el programeta de hoy. Espero que hayáis pasado una tarde noche de sábado. Buena, buena, buena. Y ojo, ahora ya sabéis quién soy. El Miguel Cervet, el de Villanueva de Sígena, el de la sangre. Y ahora os dejo que me quede aquí con el Arturico a ver qué tiene este gacho dentro del páncreas. Dale, dale, dale al páncreas. Míralo, qué entregado que es. Si es que es más majo, agárrate que voy, ¿eh? Para, para, para. ¿En serio? Creo que es broma. Míralo, es que de verdad.